Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Y yo te extrañaré Yo te extrañaré, tenlo por seguro Y yo te extrañaré, tenlo por seguro Quiero que te extrañaré, tenlo por seguro Y yo te extrañaré, tenlo por seguro Y yo te extrañaré, tenlo por seguro Y yo te extrañaré, tenlo por seguro Si quieres saber, tenlo por seguro Si quieres saber, tenlo por seguro Pregúntenselo a sufrido Yo soy el muchacho aquel Y yo te extrañaré, tenlo por seguro Y yo te extrañaré, tenlo por seguro Y yo te extrañaré, tenlo por seguro Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me lleve Cierro, cierro Cintura, fuerza, recta Vamos quiseando Si quieres saber quién soy Pregúntense, lo ha cumplido Yo soy el muchacho alegre ¡A huevo! Cántense lo favorecido El cielo favorecido ¡Abró! Ya con esta me despido Al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre I miss you bud We'll drink the tub We'll figure it out You know when we get together I hate it again Tell me what Does it look like in heaven Is it peaceful? Is it free like they say Does the sun shine bright forever Have your fears and your pain gone away Cause here on earth it feels like everything Good is the same Good is the same Since you left And here on earth Everything's different There's an emptiness I hope you're dancing in the sky And I hope you're singing In the angels' fire And I hope the angels know what they have I've made it so nice Up in heaven since you arrived I see her She'll go up there So tell me what Do you do Up in heaven All your days Fill with love And light Party's over Is there music Is there art And invention Tell me are you happy Eric I see a stone I see a stone I see a stone Cause here on earth It feels like everything Wait Wait a minute Good is the same Is that Since you left And here on earth Everything's different There's an emptiness Oh I hope you're dancing in the sky And I hope you're singing In the angels' fire And I hope the angels know what they have I've made it so nice Up in heaven since you arrived I hope you're dancing in the sky What are you doing? I hope you're dancing in the sky I hope you're dancing in the sky And I hope you're singing In the angels' fire And I hope the angels know what they have I'll be dancing in the sky I've made it so nice Up in heaven Since you arrived Since you arrived Since you arrived Since you arrived I'll never looks like an heaven Everything 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 I think Everything Nothing Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapul No te puedo ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Aquí Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro es el flor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Puedo sentir tu gran amor